...militario Tolemaira con nuestro batallón de infantería número 18 Colombia al cual cada uno de ustedes pertenece y no solo venimos a brindar seguridad, sino hasta buena música para ustedes y vamos con las palminas, arriba las palminas suben a la pista por favor Ya tanto paso la vida, no vas recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño Yo como cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin de la tierra de todo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle, buscar a tu sol La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo No va a hacer de puerto que era Ya muerto, voy a llevarme nada No va a hacer un puño de tierra El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle, buscar a tu sol Hay que darle, buscar a tu sol La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo No va a hacer de puerto que era Ya muerto, voy a llevarme nada No va a hacer un puño de tierra Muchísimas gracias San Antonio, Dios me lo bendiga Muchísimas gracias señora Calde, gracias por la invitación